Deliciosa, saludable, económica y fácil ensalada chilena. Para llevar a cabo esta preparación comenzamos por tomar tres tomates maduros. Estos deben estar previamente bien lavados y desinfectados. Con todo y semillas los cortamos en rodajas. Luego los cortamos en medias lunas. Y una vez hecho esto, los reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego vamos a ocupar media cebolla de huevo blanca. A esta le retiramos cada una de sus capas. Luego picaremos el corte pluma o julianas bien delgadas. Y al igual que el tomate, esta también la reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos ahora con un cuarto de manojo de perejil fresco. Este, previamente seleccionado y bien lavado, lo cortamos muy finamente. Y reservamos por un momento. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el tomate la cebolla de huevo blanca y el perejil. Como aderezo agregamos el jugo de un limón tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este vídeo. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!